de los centros de diagnóstico automotriz después de la cuarentena, se han visto largas filas de vehículos esperando ponerse al día en este requisito para su movilidad. Daniel Palacio, buenas tardes y cuéntenos cuántos vehículos estima que tienen vencido este documento a raíz de la pandemia. Luis Horacio, Linda, televidentes, muy buenas tardes. Luis, precisamente en todo el departamento de Antioquia son cerca de cincuenta mil vehículos los que no pudieron hacer su revisión técnico mecánica en los días de cuarentena. Y precisamente para eso me acompaña Santiago Quintero Valencia, quien es el presidente de ACEDAN, los representantes de los CDA en el nivel nacional. Muy buenas tardes y cuéntenos cómo va a ser el proceso para poner al día a todas estas personas que no han podido realizar su revisión técnico mecánica. Sí, buenas tardes para todos. No, la ciudadanía puede estar tranquila porque el decreto legislativo le dio treinta días a los usuarios para poner su revisión, digamos, vigente. En este caso, el plazo vence el primero de julio, julio. O sea que pueden estar tranquilos, simplemente a las personas que si se les vence en el mes de junio la deben hacer en los días que le corresponde. A los que se les venció la revisión durante el tiempo que los centros de diagnóstico estuvimos sin actividades, pues digamos que pueden buscar una cita en los CDAs. En Antioquia tenemos 100 CDAs y 60 de ellos en el área metropolitana. Todos estamos trabajando con amplios horarios, incluso domingos y festivos. Entonces no tienen que correr tanto porque tienen plazo hasta el primero de julio. Quienes sí deben hacer la revisión, es a los que se les haya vencido después del primero de junio, la deben hacer el día que le corresponde o unos días antes para evitar contratiempos. Muy bien, pues muchísimas gracias. La recomendación que dan es precisamente llevar el vehículo en óptimas condiciones de salubridad y asistir el conductor con todas las protecciones como el tapabocas. Sigan ustedes con más información en el estudio. Feliz tarde.